Y ahora voy a compartir pantalla para poner el apunte de hoy. Ah, el apunte de hoy se los voy a dejar disponible. Espérense un poquito. El apunte de hoy es la última parte de Python. Aquí está el apunte de recursividad. Ya jóvenes, ahora sí que está disponible. Bien, vamos al tema. Recursividad. Sí, esa es. No entiendo qué pasa aquí. Ahora sí. Ya. Bueno, veamos la recursividad. Quiero que es recursividad para ustedes, jóvenes. A ver, cuéntenme. ¿Qué entienden por algo recursivo? Sí, por supuesto, Sebastián Montesinos. ¿Qué se entiende por recursividad? A ver, opiniones. ¿Nadie opina? ¿Nada se les ocurre? Bueno. Bueno. Recursividad. ahí está la ahí hay una definición para comprender para comprender la recursividad usted primero debe comprender la recursividad estamos despertando por favor ya estamos despertando ejemplos ahí ese es un programa hecho con el con la tortuga si ustedes empezaran a ver más al fondo de esto bueno aquí por problema de resolución no se va a poder ver más pero vamos a encontrar lo mismo ok miren acá tenemos otro un arbolito está como típico ejemplo para para tareas para tareas construcción de un arbolito que cree en decrecimiento el árbol usando la tortuga y recursividad por ejemplo bueno por lo tanto quiero que es la recursividad fíjense lo siguiente lo siguiente si un genio le ofrece a usted tres deseos usted le puede decir que solo dos son suficientes dos son suficientes ahí tenemos el genio de la del Aladín ¿cuáles son esos dos? primero el deseo que quiere por ejemplo ganarse el loto no sé qué cosa ¿ya? y el segundo otros dos deseos ¿se fijan? eso es recursivo al decir otros dos deseos volver nuevamente a lo mismo lo que usted quiere y otros dos deseos y así no va a terminar nunca bueno la recursividad es una propiedad de lo que puede ser de lo que se puede repetir de modo indefinido ¿ok? ahora ¿cómo eso lo llevamos? a lo que tiene que ver con la programación bueno mediante funciones yo puedo no no es un loop no es un loop son funciones que se invocan a sí mismo no nada que ver es como que tú tienes una función y dentro de esa función te llamas llamas a la misma función esa es la gracia suena como raro si dentro de una función hay un llamado a sí mismo se dice que esa función es recursiva ejemplo vamos a ver el primer ejemplo dado una una variable entera no la vamos a variar aquí no vamos a hacer este eh nada que tenga que ver con 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 manejo de secciones nada ¿de acuerdo? porque nos vamos a dedicar solamente a la recursividad ustedes después le pueden ahí dar poner toda la la otra parafernalia dada una variable entera positiva o sea se asume que es positiva le ponemos num nos gustaría que imprimir que nos gustaría imprimir todos los números ya todos los números a partir del número del que yo ingresé y hasta cero uno al lado del otro o sea estamos hablando de que si yo ingreso un ocho el ocho el siete el seis el cinco hasta llegar al final hasta llegar al cero luego un un salto a línea para que salte para que se vaya nuevamente al inicio y a la primera columna ejemplo a ver traten de hacer eso miren dice ingreso en entero mayor que uno por ejemplo le puse siete pero esto es iterativo es lo tradicional lo que tradicionalmente usted hace siete espacio seis espacio cinco etcétera bueno el main ya empiecen a trabajar si ustedes se fijan ahí no estamos viendo nada que tenga que ver con la prueba de hoy por ejemplo no si no aparte mucho tiempo profe la prueba de hoy es diccionario no más cierto diccionario no la prueba de hoy es manejo de excepciones que puede ser aplicada a listas tuplas string diccionarios conjuntos y por qué pensé que era diccionario ah por el ah me confundí en el ejercicio del reforzamiento deje estoy pura lección ok matías llegó recién ya traten de hacerla o sea tienen que implementar una secuencia descendente a partir del número ingresado y le tiene que quedar así como como lo que aparece ahí a ver hágalo como hay alguien por ahí pan comido para usted hacer una una secuencia así no validamos no hacemos nada lo hacemos directo no vamos a validar estoy diciendo no vamos a usar nada de validación por eso que si tú te fijas Felipe puse en el main el ingreso directo ¿me entiendes? ahí dice no, no, no el iterativo el tradicional ¿cómo sería? no, pues si el recursivo se lo tengo que enseñar no, no no, no 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 Levanten la mano los que ya terminaron. Una pequeña función para que imprima a partir de un número, imprima hacia abajo, no va nada. Que vaya separando los números por un espacio y termine siempre en cero. Ya, a ver quién lo hizo. Levanten la mano. ¿Pascal? ¿Nadie más? Esperando, profe. Ya, Rodrigo, Iván, están saliendo los nombres. Daniel. ¿Quién más? Cristian, Nicolás. Nicolás Donoso. Maximiliano. ¿Quién más? Si ustedes se dan cuenta, hacer eso es muy sencillo. Ya, bajen la mano nomás, chicos. Vamos a mostrar aquí la solución. Bajen la mano, por favor. Bueno. Yo podría usar un for, podría usar un while. Cualquiera de esas dos opciones. Yo tengo una. Ustedes podrían haber hecho otra distinta. Ahí está. A ver. ¿Cómo le hicieron? ¿Le hicieron parecida o no le hicieron parecida? Pero, Fé, yo nunca entendió lo de ese menos uno menos uno. Ah, porque lo que estamos diciéndole es que parta con el n. Que en este caso, si es siete, parta con el siete. ¿Ya? Luego, llegue a un número anterior a ese. El límite superior. ¿Ya? El límite superior, si yo le pongo tres, por ejemplo, tiene que llegar a dos. ¿De acuerdo? Si le pongo menos uno, tiene que llegar a cero. Y menos uno es el incremento, en este caso es negativo. Eso es. Porque no vamos agregando valores, sino que vamos, o sea, vamos, y no vamos incrementando, vamos decrementando. ¿Ok? Eso es lo que significa el menos uno y menos uno. ¿Ok? Vale, profesor. Muchas gracias. Anun, manualmente. Anun, manualmente. Pero, ¿y dónde hizo eso? ¿Al interior del foro? ¿O cómo lo hizo este? O hizo, imprima siete, a continuación imprima seis, después imprima cinco, imprima cuatro. Paso a paso, paso a paso, sí, o no. No me queda muy claro. Con el mismo, con el mismo frame range, pero en el largo de N más uno, que imprimiera N, coma ND, igual a, y pongo el espacio, y después, y después lo restaban a N, igual a N menos uno, digamos. Entonces, la siguiente vuelta, yo voy a imprimir N de nuevo, que en este caso iba a ser seis, y así hasta cero. Ya, ok, ok, bueno. Hay muchas maneras. Bien, sigamos. Ahora vamos a la versión recursiva. ¿Perdón? Un poco rápido. ¿Por qué cuando hay solamente un, una variable, sigue poniendo el format, en vez de poner directamente la variable? Porque nosotros estamos usando formato. Aquí, yo lo estoy, o sea, yo podría haberlo hecho de varias formas, tú puedes haberlo puesto así, con el i, ¿no es cierto? También yo puedo poner el i, pero ¿y cómo le pongo el espacio? En el ND. También, puede ser, bueno, me parece bien, sí, válido. Lo que pasa es que tú estás acostumbrado a trabajar con el f. Sí, por eso lo hago así nomás, nada más. He visto varias veces que pone como el f, entre comillas, y la variable i solito, digamos, por eso me llama la atención. Entonces, claro, si una sola no tiene mucho sentido, pero se puede, también lo permite, obviamente. Trato de salirme, trato de mantenerme en el mismo esquema, más bien dicho. Bueno, vamos a tratar de explicar la versión recursiva. La recursividad, por si acaso, si bien, como dice ahí, nos permite a veces una solución, comillas, más elegante, tiene menos código aparente, puede ser compleja para ciertas situaciones. No siempre se acepta que una solución sea recursiva, ¿de acuerdo? O sea, a veces las versiones creativas tienen mucho menos uso de recursos que las versiones recursivas. Veamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Recuerdan eso? Propiedad de lo que puede ser repetido indefinidamente. Entonces, lo primero es, lo primero que se resuelve es, ¿en qué momento esto termina? Eso se le llama la condición de bootstrap o condición base. Para el caso iterativo, lo último que se hizo fue imprimir un cero, ¿no es cierto? Y ahí se saltaba línea, el PowerPoint. Bueno, la primera, la versión recursiva debe considerar primero esa situación. Es decir, hay que poner eso. En una versión recursiva nunca se puede poner un while. Es lo peor que puede pasar. Entonces, le decimos, si n igual cero, partimos, nótese, en el momento en que ya se terminó esto, digamos, cuando ya finaliza. ¿De acuerdo? N igual cero, igual o igual a cero. Ahora, si la cuenta es mayor que cero, tendríamos que ir imprimiendo uno por uno los números, ¿no es cierto? Pero ahora es descendente. ¿Y cómo se hace eso? Así. Else imprima el número y llame, además, a la misma función que se llama secuencia descendente recursiva, pero ahora con n menos uno. Es decir, en otras palabras, tendríamos una cosa así. Hágalo primero, pero piénselo también bien lo que estoy haciendo ahí. No sé, en una versión recursiva, poner un while es un pecado mortal, si lo vemos así de un punto de vista religioso. ¿Y cómo va a resolverse eso? ¿Cómo va a funcionar? Yo pongo, por ejemplo, el siete. El siete. ¿N igual cero? ¿Siete igual cero? No. Imprime el siete, el espacio, que sigo, y llame a la misma función, ahora con el siete menos uno, que sería seis. Pongo el seis aquí. ¿Sey igual a cero? No. Entonces imprima el seis con la, este, imprima el seis y llame a la misma función, donde ahora el n se reduce en uno, que es cinco. Volvemos acá. N es igual que cinco. ¿Va igual a cero o no? Y así van imprimiéndose el cinco y se va a reputir. Va enviándose un número inferior. ¿Ven? ¿Te dirían que es bonita la solución? Por eso que sí sería elegante. No. 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 ¿Cómo puede ser eso? ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Qué significan esas llaves? ¿Qué está bien? Como yo no conozco la simbología de ustedes, asumo de que eso sintiera una carita contenta. Nuevamente, insisto, este código, si bueno, en algún momento tiene que llamarse. Aquí, en este caso, se está llamando para que imprima, pero en otros casos se llama para que retorne, cuando hay una función que retorna. Ya vamos a hacer un ejercicio de eso. ¿Ok? No todos son iguales. Bueno. Verificando la efectividad de ese código, ¿Cómo se hace? Miren, asuma que el valor asignado al número es 3. Yo llamo, llamo a descendente recursiva 3. En realidad, secuencia descendente recursiva, pero por razones de espacio no le puse la secuencia. Llamo a la secuencia descendente recursiva 3. Como pregunto, ¿N no es igual a 0? ¿Es mayor que 0? Entonces, imprime, ¿no es cierto? El 3 y el espacio, si ustedes se fijan ahí, y nada más. Y que ahí, el cursor. ¿Sigo? Ahí, general 3. Viene de, se reduce acá a la secuencia descendente recursiva 2. 3 menos 1. Volvemos arriba. ¿2 es igual a 0? No. Por lo tanto, ahora no. ¿Quién llegó? A Cristian. Tenemos que, ahora, llamar a la secuencia al descendente recursiva 2. Como 2 no es igual a 0, entonces imprime el 2 y se llama a la descendente recursiva 1. ¿Ven? Y con la 1, llamamos a secuencia descendente recursiva 1. ¿N es igual a 1 es igual a 0? No. Se imprime el 1. ¿Se fijan? Sale para allá. Entonces, esto no se hizo. Se imprime el 1 y se llama a la secuencia descendente recursiva 1 menos 1 a 0. 0. Y se llama a esa función con el valor 0. Como la función, ese valor está declarado aquí como n, se pregunta, ¿N igual a 0? Sí. Imprima el 0. Y ahí se termina. Profe, entonces, cuando n es igual a 0, ¿Se imprime un 0? ¿O ahí se termina la...? No, no, aquí, cuando llega a 0, vuelve acá arriba, n igual 0, imprima el 0. Y ahí terminaría. Y se terminó. Un día no hay más, no se llama más, ¿Te das cuenta? Sí, sí. Esos son ejemplos para, que se usan normalmente para enviar a pantalla, a imprimir, digamos, y salida. Listo. ¿Preguntas? ¿Quedó claro? ¿Sí es con un entero negativo? Ah, bueno, tendríamos que decirle que vaya sumando hasta que llegue a 0. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. En ese caso, le vamos sumando 1 y no le vamos restando 1. Es igual. ¿Cómo que no funciona? O sea, me refería a si mantenemos el mismo código que tenemos ahora. Se mantiene el mismo código, con la única diferencia de que aquí, cuando es negativo, ¿no es cierto? Y yo quiero que se, que empiece a hacer una secuencia ascendente, por ejemplo, acá, en vez de ponerlo en, ah, y aquí, cuando llegue al valor máximo, el valor máximo, hace, por ejemplo, 5. Entonces, imprime el 5. Por dar un ejemplo. O sea, por eso que es control esto. ¿Sí? 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 Ya. Preguntas. Ahí está el cero. Ahí aparece el cero. ¿Profe? Dígame. Este tipo de códigos recursivos serían como una especie de while grande. es que no es un while, porque se llama a sí mismo, el while mantiene, o sea, está trabajando en memoria con los contenidos de la función donde está. pero acá lo que se está haciendo es dentro de una función se está llamando a la misma función. ¿Qué significa eso? pero esa función se va a seguir llamando hasta que se cumpla la función que hace que se salga del loop, ya que no se llama a sí mismo. Claro, que la salida es como media abrupta, como un break, una cosa así. En todo caso, en todo caso, este, lo importante es entender que esto si bien se ve como aparentemente simple, puede ser muy complejo, puede ser también simple, pero lo más, lo peor que puede pasar es que la recursividad podría atentar contra el equipo, contra la memoria, porque se puede llenar de información. Con mucho acceso a memoria y se quedan y se van guardando estados para volver después a lo anterior. Bueno, a ver, ¿cuál es? ¿Se acuerdan lo que es el factorial de un número, no? por ejemplo, el factorial de cinco, ¿cuánto es? cinco por cuatro, por tres, por dos, por uno. Creo que son ciento veinte. Ciento veinte, perfecto. Ah, el valor, rayos. Por eso que el factorial se declara así. Conocen ese símbolo, ¿no es cierto? Conocen ese símbolo, es un matemático. Así como existe la sumatoria, existe la productoria. No, 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 estoy hablando del pi. Eso es productoria. Del K que se multiplica en el S. Uno por dos, por tres, por cuatro, por cinco, hasta N. Eso no se lo pasaron. No, a mí no. No. No, y yo. No. No. Sumatoria. No. Se llama productoria. Lo sacaron. Pero es útil, tremendamente útil. Factorial, igual lo ponen, creo, en el, en el APSU, si no me equivoco. O no. No. Por lo menos hace dos años no estaba. Ya no. 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 Y que no es, justamente, no es, no es sumatoria, es con multiplicación. Bueno. Ya saben. Hay que, antiguamente, en otros tiempos, las notas que tenían los estudiantes de informática, eran como una especie de, de productoria. En vez de promediarse, sacaban la, se multiplicaba. ¿Qué significaba eso? Que si sacaban un uno, no le aportaba nada. Ja, ja, ja. Las primeras generaciones. imagínense. Ustedes saben que, con un uno, siempre se va sumando a la sumatoria. Aquí, aquí no, no, no afecta en nada. Imagínense, habían profesores que, evaluaban de cero a cien. Si sacaban un cero, ja, 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 en la prueba, en una prueba, fregaban al tiro. A la primera prueba del tiro, se, se, ¿Por qué? Porque cero multiplicado por cualquier cosa daba cero. ¿Cierto? Reprobaste, chiquillo. Y más encima, las asignaturas eran anuales. Ja, ja. Había una profesora que les hacía, no sé, parece que era programación, yo no me acuerdo. En primer año, la, ¿Cómo se llamaba? La Annie Thomas. ¿Ya? Ahí ha estudiado, había sacado un doctorado en Alemania. ¿Ya? Y no se reía nunca. ¿Ya? Y, eh, tenía una particularidad. En la pizarra, escribía con las dos manos, con los dos brazos, sí, los, gente. Los caros que han perdido, pobre chiquillo, no sabían qué cosa tenía, a qué tenían que hacerle caso. Escribía por un lado, escribía con la otra mano, con una mano, con otra mano. Este, sí. y era serio, porque estudió en Alemania, sacó madre. Venía con todo el espíritu alemán. Bueno, son cosas que pasan. Sigamos. Partamos primero con la versión iterativa. ¿Saben cómo hacer un factorial iterativo? Supongamos que queramos, queremos calcular el factorial de cinco. Ustedes ya saben que, por ahí me dijo el Felipe Sepúlveda, que era ciento veinte. Veamos si es cierto, es cierto. Ahí está, justamente. ¿Ya? El main, ahí está, háganlo, por favor. Nuevamente, no interesa, acuérdense que aquí, para el factorial, nos aceptan números negativos. ¿De acuerdo? Pero no es la razón. Usa la ocho cincuenta y cinco, a la nueve, nueve cinco, nueve diez. Nos queda poco tiempo. Pero, de más que lo hacemos. no, no, por favor, Matías, no diga esas cosas. las formativas eran tres y una nota, ¿cierto? ¿Perdón? Las, las formativas para hacer una nota eran cada tres formativas o no? Sí. Sí. Si ya ustedes saben las tres primeras notas formativas, ya saben su promedio. Esa es la que va a aparecer al final, si a ustedes les fue bien en el curso, con, con este, ya les va a salir bonificados si han asistido a las ayudantías. ¿Me entienden? Ya, pues hagan eso. El factorial normal. ¿Cómo se hace? No se permite el cero, insisto en eso. Si alguien me, me pone, en una versión recursiva, un ejercicio, y me pone en el white metido al ancho, ahí sí que no le pongo ni 1.5, 1.0, le pongo 0.1, tío. Así que, ojo con eso. Profe, pero cero factorial no era uno. Sí, el cero factorial es uno, el uno factorial es uno. Eso es. No, pero lo que yo estoy diciendo, si alguien me pone un while, le dije un cero, y me pone un while metido adentro del, del, de la función recursiva, a eso le pongo un cero. Eso le pongo un cero. Qué horrible el ruido. Háganlo, háganlo, háganlo muchachos Por ejemplo, el factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5 Lo pueden hacer con un for Y sale rápido Y sale rápido Ya, levanten la mano en que lo hizo Pascal Felipe, Sepúlveda Sebastián Montesinos 3 Acuérdense que la versión iterativa Estamos haciendo recién Rodrigo Matías Matías Muy bien, Matías Ya Bajen la mano Bajen la mano chiquillos Veamos la solución que tengo yo Ahí está No puedo partir con 0 Porque si multiplico por 0 El resultado va a ser Va a ser 0 Por eso que el 0 factorial es igual a 1 Bien, probablemente ustedes lo hicieron algo parecido No sé Pero ahí está De otra forma Le puse un if Que si La posición del for es igual al número que se haya ingresado Lo imprimiera Lo imprimiera nada más Y un else que si era distinto Lo Empezara A multiplicar Qué raro No entendí Pero bueno En vez de En vez de colocar f igual 1 Como lo tiene usted Le puse f igual al número a n ¿Igual al número de qué? Igual a n Ah Ah Ya Bueno Una vuelta más larga nomás No se me ocurre así como lo tiene usted Pero es más cortita esta, ¿no es cierto? Sí Ya, vale Bueno, ahí está el primer resultado Y la Y el factorial recursivo ¿Cómo se le ocurriría hacer? A ver ¿Cómo se les ocurriría hacer un factorial recursivo? Para ello La sugerencia es analizar un poquito la estructura Del factorial Vamos a ordenar los elementos De mayor a menor Así Cinco factorial De cinco Por cuatro Por tres Por dos Por uno Es por una razón Digamos De algorítmica O sea Yo podría haber puesto Uno, dos, tres, cuatro, cinco Pero es más fácil Entenderlo así Fíjense lo siguiente Fíjense lo siguiente Que cinco factorial Es igual a cinco Multiplicado por cuatro Porque esto que está aquí Es el equivalente A cuatro Factorial ¿Se entiende eso? ¿No es cierto? Y cuatro Factorial es cuatro Multiplicado por tres Factorial Y así Sucesivamente Ok Es decir En otras palabras N Factorial Es lo mismo Que N Multiplicado por N menos uno Factorial ¿Qué estamos tratando? Es decir Que a través De esta expresión Yo puedo llegar Usar recursividad Para hacer El cálculo Del factorial Porque es como Multiplicar El N El número Que estoy pidiendo Por el N menos uno Factorial Y el N menos uno Es N menos uno Por N menos dos Y N menos dos O sea Y N Va a ser multiplicación De N menos dos Por N menos tres Factorial Y así sucesivamente ¿Se ve? Ahí está ¿Cómo se resuelve eso? Tenemos que volver Nuevamente Al uno Factorial O al cero Factorial Que es uno Y a partir de ahí Tenemos que Volver hacia atrás Ahí está Cinco Factorial Igual a cinco Por cuatro Factorial Cuatro Factorial Ahí está Tres Factorial El dos Factorial El uno Uno Factorial Es lo mismo Que cero Cero Factorial Pero es uno Hasta ahí llega Ya no sigue Con esta condición La condición base Condición de De bootstrap O como quieran llamarla Este Esto está indicando Que esto llega ahí nomás Y no sigue Progresando Como en este caso Por ejemplo Cuando yo tenía el cuatro Lo multiplicaba por el tres Factorial Pero el tres Factorial Era Era no cierto Este El tres Factorial Era tres Por dos Factorial Y el dos Factorial Es dos Por uno Factorial ¿Se fijan? Sigo Ahí está Y ahora sí que Vamos a terminar esto Fíjense Lo siguiente Ahí está Aquí hay una diferencia Con el anterior Acá hay un retorno Si ustedes se fijan Factorial Que es una función recursiva Retorna ¿Qué les pareció? Les recuerdo que la próxima semana Hay semana COVID No hay clases Bien ¿Quedó claro chicos? ¿Se entendió? Muy complejo Bueno Bueno Ahí está Es otra forma Esta También es lo mismo Es exactamente Lo mismo Y aparecen Ahí está el proceso Recursivo Para calcular El factor Y Los ejercicios Se los dejo A ustedes Jóvenes Este ejercicio Es bien interesante Escribe una función Que dado Dado un entero Positivo Retorne El número De ceros Que contiene Resuelve este problema Con una función Hidrativa Y también Con una función Recursiva ¿Ok? Bien Se cierra ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Sí o no? Digan que sí Chicos Como dijo Américo A morir A morir Ya Vamos a la formativa Número cinco Ahí está ¿De qué se trata Esa formativa? ¿De qué se trata Esa formativa? Vamos a mostrar El Mientras ustedes están Este Supongo que están Este Descargando Voy a buscarla por acá Ahora Estos son los reforzamientos Aquí está ¿Quién llegó? Renton ¿Qué le pasó? Miren Escribe un programa En Python Tres Que solicita el ingreso De una frase No vacía Pero que contenga Las cinco vocales Del alfabeto No No se contemplan El uso De los De los caracteres Con acento ¿De acuerdo? Nada que ver eso La validación De esta frase Debe ser mediante El manejo de excepciones Debe detectarse Por separado Por separado Frases vacías Por separado Frases con solo espacio Y frases que no contienen Las vocales Una vez validada La frase Este debe imprimirse Como resultado O sea La frase original Y también debe imprimirse Considerando solo Las letras No repetidas Y en formato Diagonal Como se muestra En el ejemplo Fíjense aquí Por favor Ingrese frase La frase que contenga Las cinco vocales Nadie ingresó Ingrese la frase Que contenga Las cinco vocales ¿Qué es lo que hice yo aquí? Apete espacio O sea Puse espacio 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 Y me Me retornó Solo ingresó Ingrese frase Que contenga Las cinco vocales Hola Por ejemplo Una mayúscula Una minúscula Usen solamente Una sola Minúscula Por ejemplo Y esa tiene Cin vocales O insuficiente Número de vocales No pueden O sea Pueden estar repetidas Todas las veces Pero lo importante Es que la Tiene que estar Las cinco vocales Tiene que contener Las cinco vocales Ingrese frase Que contenga Las cinco vocales Muy fácil Esto Su frase Su frase Muy fácil Esto La original Frase con caracteres No repetidos Ahí están todos Y la nueva frase En diagonal Está ahí Eso Ah pero la frase En diagonal Es sin los caracteres Repetidos también ¿Perdón? La frase en diagonal Es sin los caracteres Repetidos también Sin los caracteres Repetidos Por eso que Aquí Simple fix Son todos Los que corresponden Este es un conjunto Ahí ya le di una 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 idea ¿Ok? Dele Hasta veinte Para las diez Ahí me tengo que ir Dígame Se imprimió como un diccionario ¿Cierto? ¿Cómo tienes? No Diccionario No No estoy usando diccionario Estoy usando list Estoy usando conjuntos Ahí Stream y conjuntos Ok Con eso Le estoy dando Harta Ya Voy a A silenciar Y voy a dejar De grabar También Por supuesto Me había dejado Grabar Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato Hace rato